Consulta, ronda de consulta por aquí, ronda por allí. Hombre, ya está bien Pedro Sánchez que con tanta ronda, más que presidente del gobierno, ya parece un tuno. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuándo se va a poner a gobernar? Aprenda, señor presidente, del nuevo presidente del Salvador. Que no, no es el hijo ilegítimo de Juan Luis Guerra, ni el hermano secreto de Maluma. Es Nayib Bukele, el mandatario más joven de toda América Latina, que a sus 37 años está revolucionando la política, gobernando a golpe de tuit. A ver, no confundir con lo que hace Trump, que utiliza Twitter como todos, solo para insultar. Y desde el minuto uno, el presidente del Salvador no ha parado de anunciar medidas. De hecho, tengo entendido que cuando juraba el cargo con esta mano, ya estaba tuiteando con la otra, sin que le diera. Por ejemplo, una de sus primeras iniciativas ha sido esta. Se le ordena al ministro de Hacienda solicitar la asignación de 5 millones de dólares para dotar de uniformes nuevos a nuestros agentes. A lo que el ministro enseguida contestó desde su cuenta. Enterado, presidente. Haremos lo correspondiente para que esto sea una realidad. Ya lo veis. Sin concurso público, sin nada. Aquí no se publica nada en el BOE. Todo va a Twitter, a Twitter, directo a Twitter. Aunque el ministro podría haber respondido de una forma más breve. Mandándole este emoji, por ejemplo. Pero el presidente del Salvador no solo utiliza esta red social para aumentar la partida presupuestaria del ejército. También para anunciar despidos gubernamentales, sí, sí, de manera oficial. Leo. Se le ordena a la ministra de Relaciones Exteriores remover a Tania Molina Ábalos de su cargo como embajadora en Canadá con un salario de 8.500 dólares mensuales. Hombre. Pobre Tania Molina Ábalos. Enterarse así de su despido. Bueno, pero que mire el lado bueno. Cuando te despiden por Twitter no solo tienes derecho a 20 días por año trabajado. También tienes derecho a poner a parir a tu jefe en 280 caracteres. Sin embargo, lo de gobernar por Twitter tiene también sus riesgos. Corres el peligro de venirte tan arriba que se te vaya de las manos. Y no, no me refiero a posar con la gorra en plan rapero en tu despacho presidencial. Me refiero a la última medida política que decretó anoche el presidente del Salvador a toda la población a través de su cuenta de Twitter. A ver, se les ordena que vayan a dormir. ¿Eh? Así, sin beso de buena noche ni nada. ¡Eh, salvadoreños, todos a la cama! Ah, en fin, no sé vosotros, pero yo de todo esto extraigo una gran lección. La próxima vez que me digan que estoy todo el día enganchado a Twitter, le responderé, os equivocáis, me estoy preparando para dar el salto a la política.